Es inevitable dejarte de ver Si dormes a mi lado linda mujer Deme un segundo me va a prender Que siento que me caigo del cielo como el demonio lucifer Si es inevitable dejarte de ver Si duermes a mi lado linda mujer Deme un segundo me va a prender Que siento que me caigo del cielo como el demonio lucifer Ya pasaron los años sin ni cuenta yo metí Me la paso que a lo mismo atrapado que me tripe Me asomo los diamantes pero con perfuma weed Trimón ya le he intentado y nada más no puedo salir Me gusta el cotorreo pero solo si hay guama Si quieres solo vete que pa' drama no va y gana Me la paso pa' rana todos los días de la semana Por los bien lentos o por la marihuana Que así se acaba la conecta se hace Que ya no hay gemba y feria pa' que se lance No que hablo de más No malo que pase Me totego un marciano por pasármela a quemarte Mis afegos no pisando que el pavimento Mientras la bocina son haga el conector Ligando pedo y disquegando bien terco Mejor a que se toque más y más y molequemos Es ininvitable dejarte de ver si termes a mi lado linda mujer Dame un segundo me va a prender Que siento que me caigo del celo como el demonio lucifer Un día me torcero mientras me la quemaba Me sentí con una mierda en mi que pa' la grima Simón derramaba y siempre le decía Pero nunca le paraba Bien contaminado la pipa quemado Simón avionado Que ya me he quedado bien grifo cantando los días Pasándome rola trepando Sendo como ganando bien loco tripeado Bien contaminado la pipa quemado Simón avionado que ya me he quedado bien grifo Cantando los días pasándome rola trepando Sendo como ganando bien loco tripeado Ganando bien grave Y en corto se sabe Le marco que ese vato para que tire cable La rola ya le grabé Que ya quiero treparle más rolas pa' inspirarme Es inevitable dejarte de ver Si duermes a mi lado linda mujer Dame un segundo me va a prender Que siento que me caigo del celo como el demonio lucifer Es inevitable dejarte de ver Si duermes a mi lado linda mujer Dame un segundo me va a prender Que siento que me caigo del celo como el demonio lucifer No te pierdes para que te haya gustado ale